i Hola hola muy buenas señores, que tal me encontráis, espero que me encontráis estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y aquí voy a dar mi opinión sincera acerca de toda la polémica que está cubriendo a lo que es un videojuego llamado pokémon Iberia, os voy a explicar qué es exactamente pokémon Iberia ya que viene un poco esa polémica pokémon Iberia no es un videojuego nuevo realizado por pokémon company por game freak no no es un videojuego nuevo de la nintendo switch no es un videojuego nuevo para móviles no sin embargo está siendo trending topic en twitter entonces de qué se trata exactamente pokémon Iberia es un fan game un videojuego realizado por un fan de pokémon que está bastante bien hecho está muy muy currado un trabajo un proyecto de más de tres años me parece y cuyo autor se llama eric los tíe me parece que se llama así qué es lo que ocurre exactamente eso es lo que es pokémon Iberia un videojuego transgresor un videojuego que pretende ofender un videojuego que pretende molestar un videojuego que es el cachondeo por el cachondeo el humor negro por el humor negro no es simplemente un videojuego que pretende un poco reírse no es una parodia claramente pokémon Iberia una parodia una interpretación de lo que es españa no de lo que son las miserias y el patetismo o lo que es un poco el folklore español lo consigue no lo consigue hay mucha gente que se está sintiendo ofendida por muchos de los chistes realizados dentro de este fan game dentro de este videojuego fan game bueno yo aquí es donde voy a empezar yo mi sincera opinión no todos tenemos otras diversas opiniones acerca de todos los apartados de la vida por supuesto pero aquí es muy importante muy muy importante el contexto que es exactamente pokémon Iberia pokémon Iberia no es un videojuego de una gran compañía pokémon Iberia lo vuelvo a repetir es un fan game aquí estáis ya viendo algunos de los chistes que aparecen durante el juego que la inmensa mayoría de ellos tienen su gracia pero hay algunos de ellos que hay gente que ha considerado que sobrepasa los límites y lo han y están llamando al videojuego y al autor con machista trans transmófobo racista acusando de absolutamente todo no que es lo que quiero decir aquí pues eso que hay que tener en cuenta el contexto voy a poner por ejemplo un ejemplo muy claro un paralelismo si no os parece mal hay un grupo de música que a mí me gusta bastante que se llama la polla récords es un grupo transgresor me parece que son del país vasco cuyas letras son bastante duras y muchas veces por estar en contra de la policía en contra del ejército no bueno yo soy un ferviente defensor cada uno tiene su opinión yo soy un ferviente defensor respeto mucho y admiro tanto el ejército como los cuerpos de seguridad del estado guardia civil policía y sin embargo me gustó mucho la polla record a mí me resultaría pues realmente bastante chocante que un grupo como los beatles o como justin bieber con todo ese éxito con las masas que mueve para que se metiesen con el ejército con la policía pero la polla ya récord sea un poco menos que una banda clandestina de música una banda underground y esa clase de bandas aunque parezca que dicen barbaridad en sus letras son un desfogue al final al fin y al cabo es un desfogue de cierta parte de la sociedad yo al menos lo interpreto así y yo interpreto también este pokemon iberia con una especie de desfogue que me parece para mí en realidad ciertamente grave que gente se ofenda con un fan game es un fan game no es un videojuego de ninguna compañía de hecho este videojuego está totalmente lanzado sin ánimo de lucro no vale absolutamente nada de dinero está lanzado un trabajo de más de tres años bastante bien hecho y lanzado así de gratis a los únicos a los que podría importarle si acaso a nintendo porque bueno utilizan el nombre de pokemon pero yo creo que nintendo cuando se enfada y cuando se pone como se pone ya sabéis con todo lo que ha ocurrido con las roms con los emuladores es cuando hay ánimo de lucro cuando esa página que está utilizando esas roms y tal están ganando de alguna u otra forma dinero este autor con el trabajo de años de esta especie de de broma no una broma es un juego hay que también que tomarse hay que también darle su mérito es un videojuego un proyecto bien hecho un proyecto ilusionante y una manera de desfogarse señores no hay nada más eso de que gente se descargue este viejo que ni siquiera puedan descargarse lo a mí me asustaría porque ya estaríamos adentrándonos en una dictadura dura o sea señores por parte de una ideología o de otra porque encima es que este videojuego este de pokemon iberia hace chistes que reparte estopa a todo el mundo por igual da igual el género da igual la raza da igual todo reparte por igual da igual ideología religión reparte por igual intenta hacer humor una clase de desfogue para los aficionados la gente que lo pretenda jugar y no hay mucho más es un desfogue punto como digo yo como la polla récords a mí también me gustan mucho algunas de los mensajes no todos y sobre todo las melodías me gustan las melodías no hay autores con los que yo no estoy muy de acuerdo hay un compatriota jienense que es joaquín sabina que uno de mis autores favoritos de música que mucho de su mensaje yo no estoy de acuerdo pero también mucho de su mensaje hay mucha verdad no entonces simplificar tantísimo en si está bien o no y en si tenemos que considerarlo malo o bueno y lo peor de todo en esta dictadura si tenemos que prohibirlo no me parece horrible un poco las redes sociales y twitter está haciendo eso ahora mismo porque moniberia es un videojuego que no debe ser jugado a un videojuego no sólo eso que debe ser prohibido a un viejo que yo lo estaba jugando y cuando he visto este chiste o cuando me he informado del autor yo no me he informado del autor no sé no sé exactamente quién es no sé cuál es su bagaje me da igual puede ser su manera de pensar lo vuelvo a repetir contexto no un videojuego de sega no un videojuego de nintendo no un videojuego de sony no un videojuego de microsoft no un videojuego de nada en un fan game sin ánimo de lucro por así decirlo ahí valen muchas cosas no hay que ponerse tan sumamente es que luego nos quejamos de que hay muchas prohibiciones en otra época de que hay mucho gente ofendida o nosotros sólo estamos reclamando nuestro derecho a la libertad de expresión y parece que sólo hay una poca gente que puede ejercerla y luego no 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 pero es que luego esa misma gente no no pero es que tu libertad de expresión que ahora está es muy ofensiva es demasiado ofensiva y tiene un peligro no lo tuyo tiene que prohibirse lo mío en su día era libertad de expresión sana pero lo tuyo en libertad de expresión opresora y puede llevar a cosas nefastas no esto no funciona así o sea yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente como para confiar en ella y con que puedan poder jugar y disfrutar de un videojuego así además que hay muchos chistes y tal y no hay que ser tan sumamente injusto de simplemente haber visto en twitter o en las redes sociales una captura de pantalla y ya simplemente por eso estar ofendiendo te hay que ser más justo si de verdad está interesado en el tema descargaste el videojuego juega lo ella opina lo que quieras pero por favor opina pero no prohíbas no prohíba disfruta no disfruta te puedes cabrear no te puedes cabrear de acuerdo pero no ejerza esa fuerza de la masa en la que pretendas convertirte en el capitán de la turba que lleva la antorcha olímpica para quemar a alguien lo vuelvo a repetir todo forma parte del contexto no es una gran compañía a un videojuego que va a tener un enorme éxito ni va a cambiar las esferas del mundo no se trata simplemente de un fan game para mí el tema relevante es como se intenta silenciar o cambiar el trabajo de un fan game de una persona sin ánimo de lucro que lanza un videojuego underground esto un videojuego underground aunque está siendo popular pero es así hay que interpretarlo así y es que no no sé yo muy bien qué más cosas no hay no hay cosa grave no no es yo que sé no hay no hay realmente mensajes gravísimos dentro del juego de que haya que no sé que asesinar a gente no tienes que matar mata a tu familia o cosas así por lo tanto digo digo eso no ya lo vería como algo ya bastante más serio a eso si fuese un videojuego oficial de una gran compañía que se pone a la venta y tal a ella nos podríamos sentar a debatir si sí o si no pero y tampoco o sea cuanta menos censura mejor y y nada o sea esa es mi opinión sincera acerca de pokemon iberia además de que me parece en los tiempos que corren un fan game pues bastante valiente lo tengo que decir bastante valiente es bastante atrevido y lo que digo no son ganas de dar por saco no son ganas de transcribir no son ganas de ofender no son es simplemente ganas de reírse y creo que mucha gente se está riendo con el juego mucha gente se está riendo de chistes que no pueden decir en público porque así vivimos en esta dictadura de lo políticamente correcto y esto es un simple de fogger o sea si si ya ni siquiera van a permitir a la gente que ya ni en la tele ni en la radio ni en ningún canal de youtube no pero ni siquiera en un fan game me parecería ya algo gravísimo y algo ya digno de asustarnos hasta qué extremo estamos llegando de radicalización en donde no podemos hacer nada en fin señores vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos y mi recomendación para la gente que esté interesada para la gente latina que queráis conocer españa es una bonita manera de conocer españa en el sentido de que hay mucho de folclore en base de humor lo que españa me parece que el público latino se ofendería menos supongo no lo sé no lo sé no lo sé no sé si habrá chistecitos es que no sé pero de verdad no lo veo nada con ánimo de de dañar o con ánimo de enturbiar la mente en un videojuego que vaya a lavar el cerebro de nadie no también y tampoco es lo que quiero yo dejar muy bien claro tampoco hay que interpretarlo como una simple gamberrada lo vuelvo a repetir es un trabajo de más de tres años me parece que es un videojuego bien hecho de pokémon de humor eso pokémon iberia en donde tratan pues diversos mitos pero que es la cultura española así que nada si le queréis dar una oportunidad como el videojuego gratis me parece que en el twitter de esta persona directamente sale el enlace para poder descargarse se llama eric los tí e r i c l o s t i e para la gente que esté interesada he puesto el ejemplo este de la polla récords porque son muchas ideas yo no estoy de acuerdo de hecho estoy en la antípoda pero sin embargo lo veo y lo digo sinceramente un grupo de música no ya que que no está mal que exista no lo veo y lo digo con total sinceridad lo veo un grupo de música necesario para la sociedad es necesario rafael es necesario la pantoja es necesario y también es necesario la polla récords por eso porque se necesita también una parte de desfogue una parte de y cubrir todas esas libertades todas esas expresiones que al fin y al cabo la gente se siente identificada con ello mejor identificarse con cosas así que no con cosas mucho más graves y que no tienen nada que ver con un elemento artístico con elementos lúdicos sino con cosas muchísimas más feas esa es mi opinión es mi opinión sincera acerca de pokemon iberia eso lo toca a vosotros si os vais a sentir ofendido o no no lo dirá no lo miráis con ese prisma es que de verdad no hay que mirar ya con ese prisma o sea cada vez que se toca un tema un tema determinado y tú ya está predispuesto a decir esto me va a ofender no puede ir así por la vida no puede ir así por la vida porque entonces te ha convertido en una especie de amargado o amargada y te ha convertido en un coñazo de persona no intenta ir con un poco más de sobre todo lo vuelvo a repetir por el contexto a un fan game no hay que darle tanta importancia no pasa nada tranquilidad por favor en fin vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos esta noche vengo directo en mixer estaré con mi novia con maría en lo que es lo que seguramente será un torneo del estatus 2 estáis todos invitados estaremos ahí jugando con los suscriptores y nada vosotros que estéis muy bien en la descripción del vídeo instant gaming ya sabéis videojuegos muy buenos viejos al menor precio posible muy buenos precios resident evil 2 remake devil my cry 5 hay muchos videojuegos de tipo para lo que digo de verdad bueno vosotros con el enlace ya vosotros me hacéis el favor gracias gracias por el apoyo siempre la gente que compren instan gaming que lo haga desde mi enlace gracias de verdad y lo vuelvo a repetir es que eso es un videojuego gratuito de una persona en fin de un fan no no ha recibido ninguna clase de apoyo de un gran poder ni de una gran empresa entonces no le encuentro yo ni el peligro ni no simplemente si es que no te gusta o ves que hay algo que te perturba pues no te acerques pasa de él de verdad porque exista eso no va a entrar el apocalipsis ni van a entrar punkis enfurecido a violarte a tu casa no no va a ocurrir eso así que eso es un poco lo que quería decir en mi mensaje no bueno no sé si vosotros traéis de acuerdo o no vosotros lo dejáis en los mensajes pero por favor un poco más de paz un poco más de sosiego que mucha gente dirá dios mío o sea se lo hablando de sosiego bueno yo cuando me meto con alguien de verdad es con los grandes poderes siempre siempre con lo que yo considero que hay injusto pero aquí no hay ningún gran poder aquí no hay nada de eso aquí es lo más básico del mundo la libertad de expresión y a mí hay chistes dentro del pokémon del pokémon iberia que a mí no me hacen gracia no todos los chistes tienen por qué hacer gracias pero no por eso voy a decir que sea un mal juego y que no tenga todo el mérito del mundo como hay 500.000 chistes pues hay un chiste en concreto que me parece que es de carrero blanco que es el típico chiste así tontete de bueno pues el maestro de los pokémon voladores el entrenador llamado carrero blanco no tal pues bueno yo creo que ya estamos todos bien grandecitos para saber digerir esa clase de cosas nosotros lo pasáis muy bien con los viejos un enorme abrazo hasta luego hasta luego de vez en cuando por favor a toda la gente que se ofende de vez en cuando también solo de vez en cuando hay también y demuestra inteligencia y demuestra valentía de vez en cuando hay también que saber reírse de uno mismo hay que saber reírse de uno mismo este videojuego hay muchísimos chistecitos folclóricos tontos de andalucía y yo me río y sale lo de desantranca de jaén y sale cosas de la oliva hay que hacer y yo sonrío en vez de ofender mitad yo que sé pues yo sonrío digo yo mira lo que se le ha ocurrido no pasa nada que lo pasé muy bien con los viejos a 3-0 o a 2 o ah